Esperando la noche estaré Pateando piedras en tu callejón Luchamos a donde buscan la razón para no volver Otra vez perdido entre las hojas Habrá un invierno que enfríe el dolor Son tus ojos los que cierran temor Cuando no puedes ver Me cansé de amores previsibles Intentaría salvar lo mejor Desde entonces ya no te he vuelto a ver No sé dónde andarás y con quién pasarás Las horas de tu tiempo A veces creo que fue lo mejor Escapar para borrar tu dolor Y volver a empezar Y sé que nada más Ese amor no fue en valor Tus alegría es tu dulce canción Se me va Es difícil acercarse a vos Si no hay nadie que pueda oír De vez en cuando la soledad Nos vuelve a unir Y al volver algo se rompió Detrás de unir Detrás de un olvido Detrás de un olvido Como un camino que no tiene fin Más de lo mismo no podré salir Más de lo mismo no podré salir Si logras salvarme de tu instinto No deberías callar otra vez Más como un sueño que tarda en despertar Cuando puedes dormir Ya lo ves Me quedé con las manos vacías La misma luna que tu soledad me juntó Y no puedo explicar lo que no sé Si cuando mientes creo perder Como un esclavo a la oscuridad Seré tu rey Y no puedo explicar lo que no sé Sobre las espinas estaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!